Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ahora ya estamos acá en el canal de Ixistv, vamos a ver si podemos transmitir el reparto de décimas, nos enteramos que hoy repartieron las décimas y vamos para allá. Yacenia Vázquez, saludos, buenas tardes, Ubaldo Romero, saludos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Lourdes de Guzmán, saludos, buenas tardes. Nos acaban de avisar que ya ahorita les van a dar la bendición para la salida de ahí del templo, entonces vamos corriendo a ver si nos alcanzamos a la salida, vamos a acompañarlos un ratito, unas cuantas cuadras, este, parte del recorrido para que vean ustedes la calle, para que vean a la gente, para que vean este, cómo se reparte la décima, este, así es de que vamos a andarnos una, Margarita, saludos, buenas tardes, buenas tardes. Mari García, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este, ¿qué tal? Buenas. Este, Mari García, saludos, saludos. Entonces, vamos al reparto de décimas, vamos a ir acompañando a este, a nuestro amigo Goyito, un ratito nada más, para, y que, a ver si nos toca también este décima, a ver de, de dónde es ese San José. Chupón Ruiz, saludos, buenas tardes, Orquídea Figueroa, ¿qué tal? Buenas tardes, María Rivera, saludos, saludos. Este, Marisabel Chocoteco, saludos, buenas tardes, Luisa Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sari Guerrero, saludos, saludos. Entonces, pues vamos a agarrar ya la calle Obregón, para verlos, este, a la salida. Israel Cruz, saludos desde Manzanillo, para todos, mi Tuxpan Jalisco, saludos hasta Manzanillo. Qué bueno que nos ven por allá. Gracias, gracias por vernos. Este, vamos, vamos para el templo, pero me voy por la sombrita. Ahora no me puse camisa de manga larga, así es que no me quiero ir tanto por el sol, porque me quemo. De por sí estoy prieto, y con el sol, quedo más prieto todavía. Ah, qué caray. Bueno, pues, no he podido descansar como quisiera ayer con lo de la chamba. Disculpa, ¿cuál gollito? Goyo Mesa. Goyo Mesa, músico. Este, un muchacho, bueno, ya está grandecito, pero morenito, chaparrito, delgadito. Este, que anda en chinga para todos lados. Ah, perdón, digo, anda en friega para arriba y para abajo. Este, ahorita anda un poco aplacadillo el muchacho, pero, pero este, él, Goyo. Goyo Mesa. Este, me parece que su familia es la que está encargada, o tiene la mayordomía de ese San José. Ahorita les vamos a preguntar qué es San José y dónde lo van a festejar, para ver si son algunas de las fiestas a las que vamos a ir a visitar. Y si no, pues, para ver dónde. Y si hay modo, pues, acompañarlo un ratillo. Este. Naim Reyes, saludos, buenas tardes. Marcelo Reyes, saludos, buenas tardes. Sagi Aguilar, saludos, buenas tardes. Este, Irma Quintero, saludos, saludos, buenas tardes a todos los que se están conectando. Vamos a ver si los alcanzamos. Porque estaba oyendo la música de banda. Y me dijeron que iban a entrar por aquí. Ah, gracias, pensé que era Goyito Ramos. Ah, no, 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 es otro Goyo. Este. Es otro Goyo, otro Goyo. Eh. Se me hace que se pelaron por otra calle. Me dijeron que iban a entrar por aquí. Y no veo nada. Y ya se oía la música de banda. Se me hace que van a bajar por Independencia. Y yo vengo aquí por Obregón. No, pues, no nos vamos a encontrar. Este, pero me vine en friega. Pero hay coronas. Como que va a haber difunto. Ah, que caray. Y como ya estoy transmitiendo en vivo, ya no le puedo llamar. A ver si él ve mi transmisión y me dice para dónde ganaron. Ah, que carambas. Ahorita vengo, Paco. Orquídea, Figueroa, hola, Antonio. Buenas tardes. Córrele, córrele. Ahí voy corriendo. Pero parece que ya salieron. Oscar y Isabel, saludos, buenas tardes. Salieron corriendo más que yo. Ya pasaron hace unos 20 minutos. ¿Por dónde pasaron? Me acaba de hablar. Hace ni cinco minutos que se habían metido al templo a que les dieran la bendición. No, aquí está la banda. Todavía no salen. Dejen, mira, a ver si son ellos los de la banda. Yo esperaba ver algún carro alegórico. Pero parece que no. Dejen, les pasa acá la banda. Según yo, ellos deben de ser los de... Sí, sí, son ellos. Todavía no salen. Pues vamos a alcanzar. Está la banda. Acá está el carro alegórico. Miren, sí. Ah, ya me había asustado. María Espinoza, saludos, buenas tardes. Liliana, por fin. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a ver si nos toca también este... Décima. Van a venir unos zonajeros también. Laura Vega. Saludos, saludos, Laura. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Déjenme ver si por aquí anda Goyo. Comentino Figueroa. Saludos, saludos. Buenas tardes. Pero como que sí hay... Va a haber misa de cuerpo presente. De algún deceso porque hay coronas. Y están las campanas tocando muy leve. Miren. ¿Qué es San José? ¿Ahora a quién le preguntamos qué San José es? Juventino, saludos, Mariela, saludos, López, Alejandra, saludos. Vamos a ver si encontramos a nuestro amigo Goyo. Nos vamos a acompañar un ratito. Nos vamos a acompañar un ratito aquí en el reparto de décimas. Para no nomás vernos aquí y ya. A ver si nos pueden acompañar. Álvaro Cabrales, saludos, buenas tardes, López, Alejandra, Alejandra, saludos, buenas tardes. Pues la gente ya está aquí, los que van a participar. Acá anda mi amigo Goyo. Ahorita le vamos a hacer preguntas. Buenas, buenas, buenas amigoyito. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Oye, ¿de qué San José es? Me gusta saludarlo antes que todo. Es San José de aquí del Templo Grande. Órale, ¿las fiestas cuándo las van a hacer? Empiezan el 17, 18, 19. El mero día es el 19. Sí, ¿verdad? ¿De marzo? A ver, mi carnal es el mayordomo. Ah, qué bueno. ¿Cómo pues? Viene aquí en el borlote y no sabe ni qué onda. Ay, mi Goyo. Mi carnal. ¿Cómo tal y todo bien? Bien, bien, bien. Ahorita le vamos a preguntar al que sí sabe. Vamos a ver, si Rodos dice que también, ¿quién sabe? ¿No trae ninguna décima? No, sí. Ah, pues ahí debe de decir. Ah, Goyo, ¿qué fue? Me pongo nervioso. A ver. Reparto décima domingo 3 de marzo. Las misas de... ¿Del 11? Del 11 al 19. Ah, del 11. O no sé, son misas. Las albas del 19. Toque de 12 desde el 17, 18. Misa de función es el 19 de marzo. La misa de función a las 12 del día. Por regálame uno, ¿no? De una vez. Miren, déjenme, les muestro. A ver si aquí se ven. Ya van a salir al reparto. Ahorita los vamos a acompañar. Saludos, a ver, ¿quién más manda saludos? Gabo Percusiones, saludos. Berta Llamas, saludos, buenas tardes. Hola, Toño, saludos Sacramento, California. Saludos hasta Sacramento, California. Saludos. Álvaro Cabrales, buenas tardes. Saludos a mi hija Saraí. Saludos a tu hija Saraí. Buenas tardes, buenas tardes. Anita Rúa, saludos, saludos, buenas tardes. Bueno, déjenme, les paso la Ugi Guzmán. Saludos, buenas tardes. Bueno, se supone la mayordomía. Le da gracias a todas y a cada una de las personas que colaboraron de una u otra forma para la rescisión de las fiestas patronales al señor San José. Bueno, al parecer, párroco, señor Curia, que soba el Cisneros, presbítero, jornada mundial de la juventud. Vamos a acompañar aquí un ratito, eh. No se nos asusten ni se nos cansen. Este. Reparto de décimas. Donadas, donadas, galones de ponche. Van a venir danza de zonajeros, arribeños, juvenil y la conquista guadalupana. Van a estar acompañando. Las misas son desde el día 11 de marzo hasta el 19 de marzo. Yo creo que ya regresamos, vamos a llegar al 16. Así es que... Nada más hay un alba el día 19, el mes del día de la función. Toque de 12, 17 y 18. Hay toques de 12. La misa de función es el 19 de marzo. A las 12 del día. Música para la misa de función será... Peregrinación 19 a las 11. ¿Va a haber una peregrinación el día 19? Ah, a las 11 antes de llegar a la... A la misa de función. Dice, a ver, ahora sí. Juli, Guzmán, saludos. Delfina López, saludos. Natalia Ortega, saludos. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues vamos a acompañar un ratito aquí. A... Al reparto de décimas. Ah, acá adelante va la danza. Vamos a... Vamos a hacer un paneo acá adelante. Delfina López, saludos. Buenas tardes, buenas tardes. Danza Guadalupana. Van a salir aquí derecho. Vamos... Me voy a ir más adelante para verlos pasar. Y ya esté, veamos toda la comitiva. Música Ah, que a todo dar con el... Con este estabilizador. Gracias, gracias a los que me han apoyado, eh. Muchísimas gracias. Este... No estamos en YouTube hoy. No estamos en YouTube porque me vine a la carrera y no prendí la computadora. No acomodé nada. Así de que una disculpa. Luego les voy a subir esta transmisión a YouTube, pero ya después. Bueno, pues este es el reparto de décimas de las fiestas del señor San José. De aquí del Templo Mayor. Luego vamos a ver si nos encontramos las de la Colonia Ranera. Y luego las de San Juan Espanatica. ¿De qué es el carro alegórico? Genoveva es de... Del señor San José. De las fiestas del señor San José. De aquí de... Del Templo Mayor. Y pues iniciando la comitiva va la danza guadalupana. De aquí de Tuxpan, Jalisco. Más atrás viene danza... De... Sonajeros... Arriveños Juvenil. María Vázquez, salud, salud. Buenas tardes. Brenda Belén, salud, salud. Buenas tardes. Pues estamos transmitiendo el reparto de décimas. De las fiestas del señor San José. Del 11 al 19 de marzo. Aquí en el centro. Aquí en el Templo de Tuxpan, Calisco. Este... Va y misas. Muy bien. Salud de Guadalajara. Saludos, que no bebas a Guadalajara. Saludos, saludos. Bueno, ahí lo llevan. D'Alsta Juvenil de Zonajeros. Sí, los mayordomos. Y la gente que acompaña... Y la gente que acompaña... A esta... A este reparto de décimas. Y pues la banda Rebelión de Tuxpan. Bueno, pues vamos a acompañarnos a unas cuadras nada más. Nos vamos a alcanzar a los zonajeros. Para irnos ahí un ratito con ellos. A ver si nos regalan un ratito ponche. Hoy no más. ¿Me regalas un ratito ponche? ¿Qué? 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 Llega la de Tuxpan. ¿Qué? Sí, gracias, gracias. Miren, nos regalaron un ratito ponche. Lo bonito de las fiestas de Tuxpan. Ah, caramba, se está fuertecito. Medrano, Karina, saludos. Un rincón, saludos. Mirna, Munguía, saludos. ¿Quién más nos está visitando? Ahí están. Porquí de Figueroa, salud. Qué rico. Sí, está bueno. Está un poco acidito. Viene con manzana. Está sabrosón. Antonio, ¿tú sabes quiénes son los mayordomos del Señor del Perdón? No. No sé, quiero saber, porque quiero ver cómo le vamos a hacer para eso. Para las fiestas del Señor del Perdón. Bueno, vamos a hacer esto. Ay, ya me caía. ¿Por qué no cae la cámara? Ahí está. Déjenme pasar de aquel lado de la sombra, para que vayamos viendo la danza y a la gente y el reparto de décimas. No hay mucha gente a esta hora. Y me voy a tomarme el ponchecito. La danza de adelante va recio. El carro también. Y la gente atrás va más despacito. Deberían de esperarse tantito, pero bueno. Ah, qué bárbaro, está bueno. No quería, pero miren. En su honor me lo voy a tomar. José Ángel, ya estamos de chismoso. Yo creo que dando la vuelta aquí a la cuadra. Ya los dejamos que se vayan. Nada más un ratito aquí a la salida. Y ya los vamos a dejar que sigan su camino. Y pues nada más era eso, transmitirles el reparto de décimas de aquí de las fiestas del Señor San José en el Templo Mayor. ¿Cuántas cuadrillas van José Ángel? Va una sola. Supuestamente dice aquí en la décima, juvenil... Déjame leerlo bien. Arriveños, juvenil. Arriveños, juvenil. Y adelante va una danza de la Conquista Guadalupana. Hay nada más dos danzas, Conquista Guadalupana y esta de zonajeros. Juvenil, arribeña. Salud, salud, buenas tardes. Bueno, también déjenles paso la imagen del Señor San José que llevan aquí. Ah, miren, allá va la danza de la Conquista. La de Señor San José. Ya diría que sí, salud, buenas tardes. Ahí está. Y aquí viene la juvenil, arribeña. Aquí van a dar vuelta. Voy a dejar que vean el paso aquí ya de la comitiva y el reparto de las décimas. Y ya esté, ya los dejamos que sigan su camino. Al parecer van a hacer el recorrido estándar. Salieron por Obregón. Van a dar vuelta aquí en Galeana. Y pues le van a dar la vuelta como si fuera lo normal. Aquí vienen los mayordomos. Ah, les acuerdan los niños. Los mayordomos. Y pues toda la gente que los acompaña. Es una buena comitiva, es una buena cantidad de gente que está acompañando. Van a terminar la independencia allá por mi calle. Yadira García, saludos. Gilberto García, saludos. Karina de la Cruz, saludos, saludos. Buenas tardes. Saludos. 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 Bueno. Saludos. Si pasan por su calle, pues salgan. Para que les den una décima de las fiestas. Nada más hay misas y veladas. Misas a las 8 de la noche. Del 11 al 19. Y veladas y alba el día 18 parece. Y el 19 ya es la misa de función a mediodía. Es domingo a mediodía. Vamos a ver si nos dejan pasar aquí Bueno, pues les vamos a dejar que Sigan el recorrido Ya los acompañamos aquí un par de cuadras Y la salida Para si quieren una décima Van a hacer el recorrido tradicional Como el del desfile Del señor del perdón Van a cruzar esas calles Y van a terminar acá por la calle Independencia Ahí este Cerca de la capilla de San Sebastián Ahí tienen su casa los mayordomos Ahí van a llegar En un ratito más Marcos Medina, salud, buenas tardes, buenas tardes Bueno Pues no fue mucho, pero bueno Quería venir a Acompañar a nuestro amigo Goyo Bueno, a mi amigo Goyo A que nos dieran una de las décimas Para ver como van a estar las fiestas Vamos a ver si encontramos también cuando A ver si nos avisan Cuando sean las de la colonia ranera Colonia de Santiago Perdón, 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 pero Así se le quedó Sin querer queriendo Ya se les quedó este El nombre Y así la recuerdo Y así la conozco Este Colonia de Santiago Este Para ver también sus fiestas Ya nos dieron lo de Lo de San Juan Espanatica Pero como les digo Allá la señal no está tan buena Voy a ver si se puede Un día de estos voy a ir a hacer unas pruebas Probablemente Voy a ver si el próximo domingo Me voy a A comer unas carnitas Para allá Y trato de hacer una transmisión Si se puede O si ya se deja hacer la transmisión Porque esté buena la señal Pues ya grabamos Este Transmitimos Unas dos, tres Noches Las fiestas de por allá Yo siento que un par de noches Porque Si está lejecitos Bueno, no está lejecitos Pero si hay que ir Y venirse en la noche Y este Pues Manejar y eso Pues si está Si está medio Complicado Para los que no No vieron mi canal personal Les informo Que vamos a ver Buenas tardes Vamos a ver la posibilidad De mañana hablar con Con la mamá de una chica Que tuvo un accidente Y que van a Necesita recursos Para una operación Para ver si Este Si es posible Que los que nos ven aquí Puedan Apoyar con lo que se pueda Este Vamos a ver si También entrevistamos a A A la organización De guerreros tuxpanenses Que también andan apoyando En esa causa Este Y Como último informe Pues también Para aquí Para este canal Ayer El día de ayer A los amigos Del Viri José Luis Un grupo Que ella Que ella Salud buenas tardes Marcos Medina Ah ya Este Agustín Cárdenas Martínez Salud Salud buenas tardes Este Ayer Al grupo musical Elvira y José Luis Les robaron un Una consola Para Una consola de mezclas Para este Allá para Para La colonia Cajita Este A lo mejor Sin querer Queriendo Se la llevaron Pues esperemos Que la devuelvan Y si O si alguien Se entera Que la andan ofreciendo Andan ofreciendo Una consola Behringer De Para música Este Pues que les informen A ellos Ya dejé Bueno Dejaron una publicación En mi En mi Face personal Este Vamos a ver Si nos pueden proporcionar Algún número Para si saben algo Pues les llamen a ellos Y O se comuniquen Directamente conmigo Y ya yo me comunico Con ellos Pero pues ya veremos José Asencio Saludos buenas tardes Lupita Álvarez Saludos buenas tardes Pues ya Los dejamos Que sigan su camino Van a pasar aquí El ratito Por independencia Que es mi casa Su casa Y su calle Este A ver si ahorita Que pasen al ratito Los volvemos a transmitir Un ratito O ya nada más Los saludamos Bueno Pues esperemos Que tengan una excelente tarde Que pasen un feliz domingo Ya lo que queda del domingo Lo descansen Porque mañana hay que irse a trabajar No queda de otra Este Pues Nada más El próximo domingo en la noche Vamos a ver si nos damos Una vuelta Al jardín Para que me acompañen En una En unas vueltas Allí al jardín En domingo Por la noche Y en la semana Vamos a ver Que más hay Para seguir transmitiendo Para todos ustedes Que tengan una excelente tarde Que terminen su Su fin de semana A todo lo que da Descansando O echándose algo Ya me tocó a mi tantito Ponche Que tengan una excelente tarde Nos vemos Mi nombre es Antonio Martínez Flores Y sigo transmitiendo Para Ixistv Hasta la próxima